La organización Children International y el gobierno de Tlajomulco abrieron un nuevo centro comunitario en la zona Valles para atender a más de 6.000 niños que viven en las colonias de Santa Fe y Chulavista en Tlajomulco de Zúñiga. Las instalaciones de este quinto centro comunitario Children International se ubican a un lado de la unidad deportiva Chivavarrio y la zona popular Valles es una de las que mayor rezago social tiene, principalmente en temas como acceso a la salud y calidad educativa. El centro Children International Tlajomulco cuenta con una biblioteca, un salón para clases de computación, consultorio médico y dental, un salón de usos múltiples y aulas para facilitar el aprendizaje de los niños. La inauguración la realizó la titular del DIF Tlajomulco Lorena Martínez, el alcalde Alberto Uribe y el director de programas de Children International Jack Makana.